Las diferentes presentaciones artísticas que se tiene en la Feria de Puebla ha llevado a incrementar casi al doble la permanencia de turistas provenientes de lugares como Tlaxcala, Ciudad de México y Oaxaca, quienes se quedan hasta tres noches en la ciudad. Esto fue parte de lo que informó el presidente de Hoteles y Moteles de la entidad, Gustavo Ponce de León. Bueno, mira, la feria efectivamente es un evento local, viene alguna gente de los estados circunvecinos, desafortunadamente no tenemos el mismo handicap como es la Feria de San Marcos, pero vamos para eso y cada día mejora más la Feria de Puebla y además las instalaciones en que se hace son excelentes y los atractivos nuevamente, que no solamente vienen a la feria, sino que vienen a recorrer las bellezas de Puebla porque también tenemos un turismo religioso. Catedral, la Capilla del Rosario, el Señor de las Maravillas, es algo que atrae mucho turista. Y vuelvo a repetir, la noche ya no es una noche, son dos noches, un poquito más de dos noches, pero no está que se quedan los turistas. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para Puntual, Aurelia Navarro Niño.